Juanita, eres de la casa, tú los haces. Gloria, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. El Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la beneficencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle en la muchedumbre de sus grandezas, alabadle jazón de bocina, alabadle con salterios y alba, alabadle con bandero y danza, alabadle con muerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria al Señor, vamos a comenzar a morir. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestro respirador. Si estamos en pie, gracias a su misericordia, porque Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Cédale sus ojos y adorale al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cédale sus ojos y adorale al Señor. Adorale al Señor. Dios tu palabra, Amén. Señor, me llamo, me llamo Señor Señor, me llamo Señor, me llamo, me llamo Señor, 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 me llamo Tu presencia vive en mí. Aleluya. Aleluya. Eres mi gran Señor, eres mi gran Señor. Dios tu palabra, tu abrazo para mí. Él es mi gran Señor. Dios tu palabra, tu hermano y Dios tu palabra. Él es mi gran Señor. Dios tu palabra, tu palabra. Y yo me alejo, de duermo, di eagería noche en las noches, me alejo, en ese impido, sin ti no soy de nada, sin ti no soy nadie señor, que sería de mi, tu eres mi aire, tu eres mi voz. ¡Aleluya! ¡Va a ser la hermosa, que sería mi vida sin ti, Jesús! ¡Tú eres mi destinar! ¡Tú eres mi aire! ¡Tú eres mi cara! ¡Aleluya! 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 ¡No, No, No! ¡Aleluya! ¡Ay, DNEN, ¡ELO! ¡Esperante, Axtalete! ¡G miscón! ¡Nenquilo! ¡No, No, No, No! ¡Aleluya! Señor, estoy en libros de ti, Señor, ya leo, ya leo, Señor. Señor, estoy en libros de ti, Señor, ya leo, 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 ya leo. Señor, estoy en libros de ti, Señor, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo, ya leo. Oh, gloria al Señor, aleluya, que sería de nosotros sin el Señor, que sería sin ese aire que respiramos, aleluya. Gloria al Señor, vamos a seguir adorándonos, aleluya. Días de heridas, aleluya, declaran palabra de Dios y días también de procesos y siervos, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambrunas, carencia y dolor, aún se oye una voz en el desierto que clama, prepara el camino al Señor. Y dice, he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol en el cielo lo verás. Declara hoy, iglesia, el año del Señor, porque desde Sion llegó la salvación. Aleluya. Aleluya. Días, comienzos del día, darán palabra de Dios. Días de heridas, ambrunas, carencia y dolor, aún se oye un bosque en el desierto que ama, prepara el camino al Señor. Días de heridas, ambrunas, carencia y dolor, aún se oye una voz. Días de heridas, ambrunas, carencia y dolor, aún se oye una voz. los cambios de mi profeta son los poderos de su vida de nada, por su bello de la y en el camino de su arena y en el camino de su vida 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 ¡Gracias! 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 Alvarando cielo abierto para la ciudad de Detroit, aleluya, oh gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Salvanos, deshauranos, abríbanos. Salvanos, deshauranos, abríbanos. Salvanos, deshauranos, abríbanos. Salvanos, deshauranos, abríbanos. Salvanos, deshauranos. Salvanos, deshauranos. Salvanos, deshauranos. Salvanos, deshauranos. Salvanos, deshauranos. Salvanos, deshauranos. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!